Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la faringitis por reflujo. Claro, también se le conoce como faringitis por reflujo laryngofaringio. Es una inflamación de la garganta o de la parte posterior de la garganta. Es causado este padecimiento, la faringitis por reflujo, pues por el ácido, ¿no? Desde el estómago hacia el esófago, que retorna, es lo que sucede, ¿no? Desde el estómago ese ácido, regresa hacia el esófago. Eso en algunos casos. A veces, no solamente fluye hasta el esófago, sino que hasta la laringe y también hasta la faringe. O sea, la garganta completa. Bueno, vamos a analizar los síntomas más comunes. Las causas. Veamos las causas. Bueno, el reflujo laryngofaringio ocurre cuando el contenido gástrico, que incluye ácidos y enzimas digestivas, retrocede desde el estómago hacia el esófago y llega a la garganta. Hay que ver los factores que están provocando esta situación. Puede ser disfunción del esfínter esofágico inferior. Es un músculo que normalmente impide el paso del contenido estomacal al esófago. Y bueno, en este caso no está funcionando correctamente. Puede ser obesidad también. Ya que el exceso de peso puede aumentar la presión abdominal y eso facilita el reflujo. O bien puede ser el embarazo, situación que con cambios hormonales, pues provoca el aumento de la presión abdominal. Y eso contribuye también al reflujo. También hay que revisar los hábitos alimenticios. El consumo de alimentos picantes, grasos, la cafeína, el alcohol, el chocolate y las comidas copiosas relajan el esfínter, o sea, permiten que se abra. Y es cuando viene el retorno de alimentos hacia el esófago, hacia la garganta. También puede ser fumar. El tabaco puede debilitar el esfínter esofágico y eso aumenta la producción de ácido. Síntomas, bueno, entre los más comunes, analicemos. Hay un dolor de garganta persistente. Ronquera o cambios también en la voz. Esa sensación de ardor en la garganta. Dificultad para hacer pasar los alimentos, o sea, dificultad para tragar. Se presenta una tos crónica. Una sensación de tener un nudo en la garganta. A eso se le denomina globo faringeo. Y una frecuente necesidad de estar aclarando la garganta. Eso es lo que puede suceder. Entonces vamos a ir a más detalle, ¿no? Sobre los síntomas, que ahí es donde nos conducimos y nos guiamos para llegar a determinar cuál es el padecimiento y, por lo tanto, cuál es la solución. Utilizando plantas a través de las acciones terapéuticas. Dolor de garganta persistente. Síntomas. Dolor de garganta persistente. Esa sensación de irritación o ardor en la garganta que no se alivia con analgésicos comunes. O sea, es persistente. Hay ronquera, hay cambios en la voz. La irritación de las cuerdas vocales provoca una voz áspera. O bien una voz fatigada. Especialmente por la mañana. Esa sensación de tener un nudo en la garganta. Decíamos que también se le conoce como globo faringeo. Es una sensación incómoda de obstrucción o depresión en la garganta. Cuando se presenta la tos crónica. Esa tos que es seca. Que se produce debido a la irritación de la garganta por el ácido. Esa frecuente aclarado de la garganta. Esa sensación de que hay mucosidad constante. O una necesidad de limpiar la garganta. Eso le llama aclarado de la garganta. Esa dificultad para tragar que también tiene el nombre de disfagia. Son molestias o dolor al pasar los alimentos o los líquidos. Incluso los líquidos. Y bueno también hay mal aliento. Ese reflujo ácido puede provocar halitosis persistente. O sea mal aliento, mal olor que emana de la boca. También hay signos que hay que mencionar. Es muy importante ¿no? Un signo de la irritación de la garganta ¿no? O sea podemos visualizarlo al espejo. O eso al verlo al fondo de la garganta. Hay un enrojecimiento, hay una inflamación. Hay un enrojecimiento del esófago. Eso es con instrumentos que se puede visualizar. Lo que le llaman endoscopía. Es para visualizar. Y la esofagitis se puede notar que hay un enrojecimiento en el esófago. La faringe está seca. O sea la garganta puede parecer reseca. Debido a que hay exposición al ácido. Esa sensación que mucha gente experimenta de quemazón en la garganta. Así lo refieren. Es el ácido que sube desde el estómago. Y puede causar una sensación de ardor intenso en la parte posterior de la garganta. Rejurgitación de ácido. Es menos frecuente. Es el reflujo que el estómago como retorno está llegando a algunas personas. Y experimenta como que hay un líquido amargo ¿no? En la mañana pues así se percibe ¿no? Amarga en la boca. Pues es que llegó un líquido amargo. Un líquido ácido hacia la boca. Por eso decimos que la persona experimente un sabor amargo o ácido en la boca. Y eso se debe a que el ácido alcanza la garganta y la boca. Deja un gusto muy desagradable. Esa sensación de sequedad en la garganta. Sensación de sequedad en la garganta. También en la boca. Sobre todo en la mañana. Incluso puede llegar a doler al oído. Porque el reflujo ácido puede irritar las trompas de eustaquio. Eso provoca dolor referido en los oídos. Aunque no hay una infección directa en ellos. También pues la persona experimenta dificultad para respirar. Si el ácido puede llegar a las vías respiratorias superiores. Provoca irritación que causa dificultad respiratoria. O sensación de opresión en el pecho. La persona puede experimentar también náuseas. Que pueden aparecer ocasionalmente. Sobre todo cuando el reflujo ácido es más severo. Entonces habrá que tener cuidado. Porque incluso pueden formarse pólipos o nódulos. En las cuerdas vocales. Una irritación prolongada de las cuerdas vocales. Puede causar la formación de nódulos. O sea, abultamientos. Que puede agravar ya los problemas de la voz. Incluso la persona experimenta erosión dental. Ese reflujo constante de ácido a la boca. Puede desgastar. La ácido es muy fuerte. Puede desgastar el esmalte dental. Cuando las cosas están más severas. Pero sin embargo sí sucede eso. Bueno, cuando estamos platicando acerca de faringitis por reflujo. Bueno, nos podemos referir de manera más coloquial para comprender bien el concepto. Quiere decir que hay irritación de garganta por acidez. Que hay dolor de garganta por reflujo. Que la garganta está inflamada por la misma acidez. Que la garganta está irritada por ácido que proviene del estómago. Llega a la boca. A la garganta. Y si la persona experimenta y así se dice, ¿no? Así lo refiere el paciente cuando dice. Tengo ardor en la garganta por el reflujo. Se me regresa el ácido. Ah, bueno, entonces ya determinamos que es una faringitis. Terminaciónitis. Significa que la faringe está inflamada. Causa reflujo. Así de sencillo. Y hacer la fórmula también implica que una vez que se analizó la causa o las causas de los factores. Podemos ya determinar qué acciones terapéuticas vamos a requerir. Y así es como se eligen las plantas. En base a sus acciones terapéuticas, ¿cuáles van a coadyuvar? Para que se haga un compuesto, una mezcla de plantas. Una mezcla quiere decir que se van adicionando diferentes acciones terapéuticas. Para formar un tratamiento. ¿En base a qué? A las causas, en base a signos, en base a lo que percibe la persona, ¿no? Los síntomas. Bien. Pues, tenemos que analizar entonces también las causas, ¿no? Bueno, la faringitis por reflujo, que también se le conoce como garganta irritada por ácido del estómago. Esto surge entonces principalmente por el retorno del contenido gástrico hacia la faringe, hacia la boca, hacia la garganta. Este fenómeno, esta circunstancia, se desencadena por diversos factores. Entonces, algunos factores vamos a analizarlos. Disfunción del esfínter esofágico inferior. Ese es un músculo que actúa como una válvula, ¿no? ¿A qué le llamamos válvula? A una llave, ¿no? Que se cierra, se abre. En este caso, pues, es un esfínter, ¿no? Se cierra. Está ubicado, ubicada esta válvula, este esfínter, entre el esófago y el estómago. Inferior porque está al inferior del esófago, abajo, en la parte de arriba del estómago. Es un esfínter. Bueno, se trata de que cuando ocurre esta circunstancia, faringitis por reflujo, este esfínter no cierra adecuadamente. Al no cerrar adecuadamente, permite que el ácido estomacal suba o ascienda hacia el esófago, hacia la garganta. También puede ser que la persona padezca ya de una hernia de hiato, que es, bueno, hernia de hiato ocurre cuando una parte del estómago se desplaza hacia el tórax, o sea, hacia arriba, a través del diafragma. Lo que puede debilitar el esfínter esofágico y favorece el reflujo ácido. Hiato es como decir, es un hoyo, ¿no? Un agujero por donde pasa el esófago, ¿verdad? Para unirse con el estómago. Pero entonces, es tanta la irritación que una parte del estómago protruye hacia arriba. Y es cuando vienen demasiados problemas con la digestión. También puede ser la obesidad, es otro punto, ¿no? El exceso de peso incrementa la presión intraabdominal. Eso facilita el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, hacia la faringe. Ahora, también consumimos, a veces no lo sabemos, ¿no? Alimentos o bebidas que relajan este esfínter, esta llave, esta válvula. Que relajan, o sea, permiten que se abra. ¿Como cuáles alimentos? Como el chocolate. A veces no lo sabemos, ¿verdad? Comidas grasas y picantes también hacen que se relaje este esfínter que se abra. Los cítricos, el café, el alcohol. Las bebidas carbonatas también hacen que se relaje el esfínter esofágico inferior. ¿Bebidas carbonatas cuáles son? Las bebidas carbonatas, los refrescos, todos los refrescos. Eso aumenta el consumir, esto que menciono, el riesgo de reflujo. Decíamos que fumar también, ¿no? Sí, el tabaquismo debilita el esfínter. Reduce la producción de saliva. La saliva ayuda a neutralizar el ácido estomacal, pero como se reduce la producción, pues va solo, va tendido, ¿no? No hay quien frene lo agresivo del ácido estomacal. También los medicamentos, algunos fármacos, desde luego, algunos. ¿Como cuáles? Como los bloqueadores de los canales de calcio. Antidepresivos, ¿sí, no? Cuando uno anda con un problema emocional y utiliza estos fármacos antidepresivos, analgésicos, cuando tiene unos dolores en el cuerpo. Broncodilatadores, cuando uno está mal de los bronquios, ¿no? Que no puede respirar bien. Y estos fármacos, con efecto secundario, pueden relajar el esfínter esofágico inferior. O sea, abren la barburita, derrita el estómago y eso favorece que salga el ácido, llegue hasta la boca, la garganta y ahí está el problema. También saben que el tener hábitos alimenticios inadecuados. Como cuáles, comer en exceso, hacerlo rápidamente, ¿no? Atragantarse. O acostarse poco tiempo después de las comidas. Eso es, sobre todo en la noche, ¿no? Gente que no tiene un horario para comer, entonces ya cuando le da hambre, pues le da un hambre atroz y por lo tanto come velozmente. Y luego se va a acostar, ¿no? Porque ya es tarde. Bueno, esto aumenta, esta situación, ¿verdad? El retorno de ácido a la garganta. También el estrés, hay que estar combatiendo constantemente el estrés. Porque el estrés puede incrementar la producción de ácido gástrico. Claro que afecta la función del esfínter. Ahí está la clave, ¿no? Se abre con alimentos, con fármacos, no nos damos cuenta. Entonces, pues se abre y ahí viene la quemazón, ¿no? Porque aparte sí es una quemazón real, ¿no? Está muy desprotegido de membrana, mucosa, el esófago, entonces fácilmente se agrede, ¿no? Se ulcera. Por eso es que a veces viene un vómito con sangre, cuando ya la situación va avanzada. O sea, contenido. Entonces, a veces tenemos actividades que incrementan la presión intraabdominal. Como puede ser, ¿no? Bueno, levantar objetos pesados, realizar esfuerzos físicos intensos, algunos ejercicios bruscos, rudos, aumentan la presión en el abdomen. Eso facilita también el reflujo ácido. Pueden ser trastornos médicos ya subyacentes, ¿no? Alguna enfermedad que ya uno tenga. Como la esclerosis múltiple, el asma, la diabetes, pues esto influye en la funcionalidad del esfínter esofágico, pero no cierra bien, no trabaja, no hace su labor, y eso nos predispone a que el ácido escape hacia arriba. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de faringitis por reflujo. O sea, cuando tenemos intensa molestia en la garganta, deterioros, porque llega de retorno, de regreso, el ácido estomacal hasta nuestra boca. Hay algunas recomendaciones preventivas que hay que preferentemente seguir, ¿no? Cuando ya se tiene, pues hay que elevar la cabeza de la cama, la cabecera. Si no se nos retorna, se nos puede ir por otro lado, decimos, ¿no? O sea, nos podemos bronco aspirar, ¿no? Se va. Todo es ácido por vías respiratorias y pues puede ocasionar una infección en las vías respiratorias, en los pulmones, algo severo. Por lo tanto, la prevención, ¿no? Hay que dormir con la cabecera elevada unos 15, 20 centímetros. Exactamente. Estar enderezados. A veces decimos, bueno, pónganse unas almohadas. Y se duerme levantadito, semi-enderezado, ¿no? Pero no, no funciona porque luego a medianoche ya quitamos las almohadas ya en intensidad del sueño y mejor calzar las patas de la cama, del lado de la cabecera. Decimos lo de dos tabiques, ¿no? Bueno, con otra cosa puede ser también, es un decir. También hay que evitar comidas pesadas antes de dormir. Es una cosa, ¿no? Me regreso a la anterior, elevar la cabeza, perdón, la cabecera, así se le llama, ¿no? La cabecera de la cama. O sea, hay que dormir con la cabecera elevada unos 15, 20 centímetros. Ayuda a evitar entonces que el ácido suba desde el estómago hasta la garganta durante la noche y nos provoque que hay un susto. Hay que evitar comidas pesadas antes de dormir. Se recomienda, ¿no? No comer al menos de dos a tres horas antes de acostarse. ¿Para qué? Para permitir que el estómago vacíe su contenido antes de que nos acostemos a dormir. O sea, que transite, que baje más, que no esté cerca del esfínter, que lo abra, que esté abierto y ahí empieza la problemática de que yo pueda tener múltiples síntomas y sobre todo haber consecuencias, ¿no? También es bueno que cuando uno ya está afectado por este padecimiento, coma porciones pequeñas, optar por comidas pequeñas y frecuentes. O sea, en lugar de tres veces, unas cinco veces, pero de a poquito. Eso ayuda a reducir la presión en el estómago y disminuye el riesgo del reflujo. También hay que buscar mantener en general, ¿no? Para todos los casos. Un peso saludable. Porque el exceso de peso ejerce presión en el abdomen. Eso favorece el reflujo. Entonces, bajar de peso puede mejorar significativamente los síntomas. Ah, decía yo, evitar alimentos que desencadenen el reflujo. Ya hay unos, ¿eh? Que están ahí etiquetados, ¿no? Identificar, reducir el consumo de alimentos y bebidas que relajan el esfínter, o sea, hacen que mal funcione. Chocolate, ¿no? Voy a repetir. Chocolate, comidas fritas, grasas, picantes. Los cítricos, el café, el alcohol. Los refrescos, ¿no? El cigarrillo. Bueno, pues hay que masticar lento y adecuadamente para que no haya reflujo. Bien, está con nosotros Jade Rodríguez, excelente herbolaria, muy dedicada, muy afamada para la formulación. Conoce de la medicina tradicional, de la medicina de los pueblos originales, que es la que estamos ocupando aquí. Ya tiene validación, no solamente histórica, sino contemporánea, ¿no? Investigación científica que avala conocimiento que tenemos algunos de la medicina tradicional de nuestro país. También de otros, es casi la misma, con plantas diferentes. Bueno, está con nosotros Jade, que nos platique. Adelante y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, la faringitis por reflujo es esta afección que se produce cuando los ácidos que hay en nuestro estómago están subiendo hacia la garganta. Y claro que hay un apoyo excelente que nos brinda la medicina natural y que nos puede ayudar a reducir esa inflamación, esa irritación y sobre todo promover la reparación de tejidos que ya han sido irritados, que ya han sido lastimados en personas que han padecido de manera crónica la faringitis por reflujo. Y vamos a adentrarnos en un tema que podría marcar una diferencia significativa en nuestra digestión. Las enzimas digestivas. En particular, la bromelina en conjunto con la papaina y lo que va a suceder cuando los encontramos en una sola cápsula. Las enzimas digestivas son estas sustancias que produce nuestro cuerpo y que el sistema digestivo está utilizando como una herramienta para poder descomponer la comida en piezas pequeñas o pequeños pedazos para que podamos procesarlos y aprovechar los alimentos que ingerimos y convertirlos en nutrientes. Seguramente usted se ha sentido pesado después de una comida o ha presentado esa sensación incómoda de hinchazón o indigestión que puede tardar varias horas en desaparecer. Muchas veces estos malestares digestivos pues se deben a la falta de enzimas digestivas que hay en nuestro cuerpo y que se va a traducir en que haya una mala digestión. Y aquí es donde entra en juego la bromelina que se extrae de la piña y la papaina proveniente de la papaya. Estas dos potentes enzimas naturales se combinan en una sola cápsula para que crean esta sinergia y podamos nosotros mejorar nuestro sistema digestivo. La bromelina es una enzima que tiene un impacto antiinflamatorio muy significativo y que se va a traducir en una reducción de malestares gastrointestinales. Muchas veces asocian con una inflamación de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal y este efecto antiinflamatorio puede ser beneficioso para atender condiciones inflamatorias crónicas como pudiera serlo el síndrome de intestino irritable, gastritis, colitis o cualquier trastorno que esté afectando nuestra funcionalidad digestiva. En el caso de la faringitis por reflujo donde los tejidos de la garganta ya están inflamados debido a este contacto repetido con el ácido del estómago, pues bueno la acción antiinflamatoria de estas enzimas va a calmar la irritación, reducir el dolor y la hinchazón que se presenta. Y por su parte la papaina, otro aliado clave en este suplemento, pues es una enzima que no solo descompone las proteínas, sino que también otros nutrientes como los carbohidratos, las grasas y se va a facilitar una digestión más completa. Esto le va a permitir que actúe en un rango más amplio de condiciones del pH, lo que lo hace muy útil en personas que tengan desequilibrios en la acidez estomacal, como aquellos que están padeciendo bajos niveles de ácido estomacal o al contrario, como en este caso como la faringitis, hay un exceso de esta producción de reflujo. Así que si alguna vez usted ha preguntado cómo puede mejorar su digestión, pues tal vez sea hora de que usted considere estas pequeñas cápsulas que están llenas de poder enzimático y su cuerpo se lo va a agradecer, usted va a notar la diferencia. ¿Y de qué manera? Pues bueno, al suplementarse con las cápsulas de bromelina con papaina, su organismo va a presentar una regularidad de evacuaciones. Usted ya no tendrá la necesidad de esforzarse excesivamente para evacuar, ni experimentar algún dolor o incomodidad al hacerlo. También al suplementarse con las cápsulas de bromelina con papaina, ya no habrá presencia de molestias digestivas, los gases ya no serán excesivos, ya no vendrán acompañados de olores muy fuertes. Al suplementarse usted con las cápsulas de bromelina con papaina, no se va a experimentar molestias frecuentes al consumir alimentos comunes como lácteos, gluten, grasa. Usted va a ser capaz de disfrutar la comida sin experimentar estos síntomas de la incomodidad. Aunque usted lo pueda observar directamente, una microbiota intestinal sana y equilibrada va a ser clave para que usted fortalezca su sistema inmunológico, para que ya no se enferme de manera continua y constante. Va a mejorar significativamente nuestro estado de ánimo, reduciendo el estrés, la ansiedad y hasta el insomnio. Así que si usted padece de alteraciones nerviosas, pues bueno, estas enzimas son excelentes cuando hay una somatización de emociones negativas en nuestro sistema digestivo. Si usted quiere asegurarse de aprovechar al máximo los nutrientes de cada comida, las cápsulas de enzimas que contienen bromelina y papaina, pues van a ser su mejor aliado. No solo va a estar ayudando a su cuerpo a digerir mejor los alimentos, sino que también usted está promoviendo a que haya una mejor absorción de nutrientes, de vitaminas y de minerales que van a ser esenciales para su organismo. Porque al final del día, una buena digestión va a ser clave para sentirnos bien desde adentro. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos pronto. También es muy importante que proporcione usted un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula que usted nos solicite, pues le enviemos exactamente ese correo electrónico que usted nos va a señalar. Para que no haya tardanza. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página. ¿Para qué? Para que cuando usted visite nuestra página, le voy a dar la dirección clara. Cuando usted visite nuestra página, ahí encuentra la fórmula herbal que usted requiera, que usted necesite, y puede, si lo desea, enviarle a alguien que no tenga. O bien, puede usted adquirir para usted y para los suyos la fórmula herbal que requieran, que necesiten, pues, y con gran ventaja. Lo puede adquirir en la tienda en línea. Eso hace que llegue muy pronto hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Le va a llegar la fórmula. Pero además, otra ventaja es que no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el flete. Así le llega directo hasta las puertas de su hogar. Y así, pues, más rápido atendemos el padecimiento. También le recuerdo. Ah, la dirección de la página es lo que me falta. Vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí, ingrese y visite nuestra página. Y tenga los beneficios de poder consultar la fórmula que usted pudiera requerir y también adquirirla o bien compartirla. Ahora, también le recuerdo que nuestros programas los puede usted escuchar a través de Spotify y a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se lo olvide. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet, a través de X antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. O bien, comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud, México. El ángel de tu salud, México. O bien, puede mirar los videos de Instagram con el ángel de tu salud, MX. El ángel de tu salud, MX. Bien, ahora vamos a mencionar los datos de nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa, Ciudad de México, nueva ubicación. Avenida Tlahuac, número 19, colonia Los Cipreses, casi esquina con Hermita Ixtapalapa, a un lado de Cómex. A pocos pasos de la estación del metro Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Alcaldía Ixtapalapa, donde está el paradero de los microbús que van a Minerma. Bueno, anotamos teléfono para informes 555632-9258, 555632-9258. En Xochimilco, centro de asesoría volaria en Xochimilco, Ciudad de México, dirección Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren Ligero, estación Xochimilco, también a dos cuadras del mercado principal de allá de Xochimilco. El teléfono, anote usted, 555641-9568, 555641-9568. En la Ciudad de México también, centro de asesoría volaria, ahí en La Merced, en La Merced Barbuena, Avenida Circunvalación, cerca del metro Merced. Le doy la dirección, Avenida Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, a cuadrimedio del metro Estación Merced. Le doy el teléfono para informes, anotamos, 552612-3479, 552612-3479. Ahora en Nicatepec, Estado de México, tienda autorizada, está ubicada en Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Nicatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anote teléfono, 555770-6840, 555770-6840, ahí en Nicatepec, Estado de México. Ahora en Zumpango, también Estado de México, tienda ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono, 59, correjo, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. Otra más, otro dato más, se entiende en el Centro Cultural Térmex, Ciudad de México. Centro Cultural Térmex queda ubicado en Avenida Cuauhtémoc, 19. Los locales son el 45 y el 46, frente al área de alimentos, esto es en la Colonia Roma. Planta baja de la acción Cuauhtémoc, queda entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Térmex a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc, del metro estación Cuauhtémoc. Teléfono, sí, claro, 55-5207-7607, 55-5207-7607. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para faringitis por reflujo, o lo que es lo mismo, garganta irritada por ácido del estómago que retorna, regresa a la boca, a la garganta. Entonces, los síntomas y signos, dolor de garganta persistente, sensación de ardor o quemazón en la parte posterior de la garganta, ronquera o cambios en la voz, molestia constante como de tener un nudo en la garganta, tos crónica, generalmente seca, dificultad para tragar, mal aliento, el mal aliento es persistente, y una sensación de sequedad en la garganta y en la boca, enroquecimiento e inflamación de la faringe, o sea, la garganta otra vez, engrosamiento de las cuerdas bucales, o sea, la persona habla ronco, ¿no?, y formación de úlceras o pólipos en las cuerdas bucales, úlceras, pólipos en las cuerdas bucales. Bien, entonces ahora vamos a elaborar la fórmula primero con las plantas. Vamos anotando entonces, diente de león, ingo de china, meriloto, salsa parrilla de Puebla, guanábana, hojas, té verde, hojas. Vamos a mencionar de nuevo, diente de león, ingo de china, meriloto, salsa parrilla de Puebla, guanábana, hoja, té verde, hojas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor y hay que tomarlo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora hagamos la fórmula con los suplementos para acompañar la de hierbas. Sería lo siguiente, colágeno con vitamina B8, carbón vegetal activado, bromelina con papaina, probióticos con vitamina B6. Menciono otra vez, colágeno con vitamina B8, carbón vegetal activado, bromelina con papaina, probióticos con vitamina B6. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una y antes de cada alimento. Suplemento adicional, coayuvante de la fórmula, pero también coayuvante del sistema inmune. El Ixique contiene shilajit. El Ixique contiene shilajit. La clave es 4012. Clave 4012. Se toma un vasito dosificador a levantarse en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro ya antes de acostarse. Y se toma el Ixique, la HIIT, diariamente. Esa es la fórmula ya completa. Nos acuerda, regresamos pronto. Bien, continuamos. Un momento ya de elaborar fórmulas herbales para las personas que nos están llamando vía telefónica. Así que vamos ahora a contestar a llamadas telefónicas y hacerle sus fórmulas a las personas solicitantes. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas tardes, doctor Mondragón. Buenas tardes, a la urgen. Hola, doctor Torres. ¿Georgina Torres? Le pido que me haga una fórmula para que me solucione este problema que tengo, estos síntomas. A ver, entonces, ¿qué síntomas son? Bueno, es que tengo rigidez muscular, sobre todo en las piernas y en las caderas y en cuando baja. Sí. Luego, así como que, o sea, no me puedo mover, pero es como intermitente porque digamos que no es todo el día, ni a veces todos los días. Pero lo que sí son todos los días son las plantas de los pies, que me duelen mucho. Haga de cuenta como si me los hubieran golpeado. Sí. Tengo ardor, tengo punzadas. Sí. Y luego, en la parte del medio del pie, como por la base de los metatajes. Sí. A veces tengo un ardor como cuando se corta uno con un cintillo, pero es por dentro. Sí. Y bueno, pues igual ya me están saliendo este callosidad ahí en esta área de la planta del pie. Sí. Y de lo demás, pues de las piernas, luego las siento así como embaradas, como cuando se excede uno de ejercicio. Que ya se puede mover. Sí, comprendo. Y no tengo esas molestias, tengo, doctor. También tengo resequedad de mi piel. Y bueno, no sé si también igual me mantiene algo para fortalecer mi vista. Sí, sí puedo, claro. ¿Qué más? Pues sería todo. Lo que más me preocupa son mis pies porque verdaderamente es incapacitante. Sí. Y no me pronuncia de hacer bien cosas. Verdaderamente luego ves que cuando cojeando y luego eso me provoca a veces dolor de los tobillos, dolor de los tobillos y de las rodillas. Y bueno, así es como una cadenita, ¿no? Sí, dame tu edad. En fin, tengo 55 años. Sí, ¿cuánto pesas? Miro unos 58. ¿Unos 58 de talla, sí? Ajá. Y peso 54 kilos y medio aproximadamente. Sí. Con eso tengo. Entonces, vamos a elaborar ya la fórmula. Vamos anotando lo siguiente. Utilizamos herbas suecas, castaña china, encina de mar, apio criollo, chuca también, agregamos chuca, ortiga delgada. Voy a mencionar la fórmula de nuevo. Herbas suecas, herbas suecas, castaña china, encina de mar, apio criollo, chuca, ortiga delgada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos ahora, chlorela, semilla de uva estandarizada, gelatina natural, cisteína con coral. Menciono de nuevo, chlorela, semilla de uva estandarizada, gelatina natural, cisteína con coral japonés. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender, te atiende la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz, adelante, te escucho. Mire, lo que pasa es que padezco mucho del estómago, acidez, flujo, gases, inflamación, estreñimiento también. Sí. Con este paciente, ya tengo como tres años batallando con eso. Sí. Y recientemente me encontraron quistes en la tiroides y pues también ya había presentado ya de hace tiempo atrás mucha caída del cabello, pues se ha probado muchas cosas y no se detiene. Sí. Está muy débil el cabello y también este cansancio, falta de energía, esos mis padecimientos. Sí, falta de energía también. ¿Qué edad tienes? 31 años. 31. ¿Cuánto pesas? 68 kilos. ¿Y tu estatura? 1.60. 1.60. Bueno, con estos datos hacemos la formulación. A ver, necesitamos lo siguiente. Capitaneja anaranjada, TTP1, semilla de uva estandarizada, jurema, cúrcuma, cocolmex. Menciona la fórmula de nuevo. Capitaneja anaranjada, TTP1, semilla de uva es estandarizada. Semilla de uva estandarizada. Jurema, cúrcuma, cocolmex. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso. Bueno, ahora seguimos con suplementos. Entonces, lactobacilos acidófilos, vamos anotando, utilizamos también té blanco, utilizamos hipericón, mango africano. Menciono otra vez, lactobacilos acidófilos, té blanco, hipericón, mango africano. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimentación, una de cada una antes de cada alimentación. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Juana María Hernández. Adelante, te escucho. Ah, mire doctor, lo que pasa es que estoy un poco de nerviosa, preocupada, no sé qué tengo. Sí, te entiendo. Porque tengo unos perritos aquí que tienen chinches. Entonces, yo no sé si es su gestión o de veras ya me picaron, no sé, me siento un poco mal. Me duelen las coyunturas, me duelen las rodillas, me duelen los tobillos. Hoy amanecí que me dolía así el cuerpo, los hombros, me arden, me duelen, me siento como ardor, no sé qué sea. No sé si sea piquete de chinche o sea su gestión. Pues, tus síntomas también pueden ser un piquete, pero también pueden ser su gestión. Bueno, pues lo atendemos, ¿no? Como si de veras te hubieran picado las chinches. Bueno, dime más síntomas para poder cuadrar la fórmula. Entonces, ¿tienes ardor en dónde? ¿Dónde? ¿Tienes también ardor en dónde? Eh, siento las muñecas como si me dolieran, como si tuviera ardor, me siento rara, me siento extraña. Sí. Sí, este, me siento como caliente. Sí. Y también, bueno, es que ya tiene mucho que hacer, me cayó a la vejiga. También padezco de eso, ya, ya no, pues tengo que hacer depresión para que salga el orin. Este, bajé mucho de peso, ahorita peso como unos cuarenta, pesaba cuarenta y seis kilos, ahorita no sé cuánto peso, porque como que sigo bajando de peso. Bueno. Me, me detectaron también que soy prediabetes. Prediabetes. Ajá. ¿Qué edad tienes? Tengo sesenta y tres años cumplidos. Sesenta y tres, está bien, peso, ¿estatura? Uno cuarenta y seis. Sí, no te preocupes, vamos a buscar que esto se solucione pronto. ¿No tienes fiebre, verdad? Eh, no, creo que no, pero no sé si sea la presión que traiga alterada o no sé que sea, o por lo mismo que me siento, pero no es que piense. Bueno, última, ahorita en la tarde sí, pero en la mañana ya sí, amanecilla. Bueno, está bien, vamos a una fórmula entonces, que lleva mangle rojo, ocotzote, pexto, jarilla amarilla, alcarabea también, de una vez, quelite de zorrillo. Entonces fue mangle rojo, ocotzote, pexto, jarilla amarilla, alcarabea, quelite de zorrillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. ¿Suplementos ahora? Valeriana amarilla, luego aceite de linaza, omega tres y vitamina, eso viene junto, aceite de linaza, omega tres y vitamina C. Tomamos chicalota, no tomamos chicalota entonces. Entonces, levadura de cerveza, voy a mencionar la fórmula de suplementos que es valeriana amarilla, aceites de linaza, aceites de linaza, omega tres y vitamina C. Chicalote, levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jader Rodríguez, gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me pido con una frase que es de Osho. Si eres capaz de sentirte feliz cuando estás solo, has encontrado el secreto para ser verdaderamente feliz. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.